Hemos invitado, como no podía ser de otra manera, a un especialista en el tema. Hemos tenido aquí también al doctor Javier González Solache hace unos días, que hizo una brillante exposición. Queremos que el tema da para mucho más y por eso hemos pedido al doctor Francisco Tudela que nos dé también su punto de vista. ¿Es importante? ¿Es peligroso? ¿Qué cosa está detrás de un acuerdo que aparentemente es por el medio ambiente y los derechos de las poblaciones que están afectadas o que viven alrededor? ¿Es así o hay algo detrás que no vemos o que nos ocultan o que otros quieren? Vaya a saber, Dios, con qué fines. Francisco Tudela, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Por favor, voy a comentar. ¿Qué cosa es el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú es un acuerdo internacional, un tratado de derechos humanos referidos a la gestión del territorio, a la gestión del medio ambiente y el territorio. Pero es fundamentalmente un tratado de derechos humanos porque trata del acceso a la justicia, del acceso a la participación pública y del acceso a la información de personas físicas o jurídicas, asociaciones, organizaciones, ONGs, para, según establece este acuerdo, la gestión del medio ambiente en los países que han firmado y que tendrían que aprobar y ratificar este tratado. Este tratado es la aplicación de la Declaración de Río de 1992. Estas Naciones Unidas organizó una gran cumbre para hacer una declaración. No, no es un tratado vinculante, no ordena a los países hacer nada que no quieran hacer. Y esta Declaración de Río de 1992 fue sobre todo para las ONGs. Fueron los 178 jefes de estado, o no jefes de estado, 178 estados fueron representados en la cumbre de Río, en la cumbre de esta Declaración de Río. 400 ONGs participaron, fue sobre todo una fiesta para las ONGs, algunas de las cuales están registradas y registradas en el Perú. Y hicieron una especie de cumbre paralela de ambientalistas, y fueron 17.000 ambientalistas a esta cumbre en la cual se emitió la Declaración de Río. Luego, en Dinamarca, en 1998, cerca de seis años después, se dio la Convención de Arjus. La Convención de Arjus básicamente aplica el principio número 10 de la Declaración de Río de 1992, en que dice, El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. O sea, acá hay acciones penales contempladas, pero este principio 10 de la Declaración de Río de 1992 es todavía una abstracción, es solo una declaración. Pues bien, los nórdicos se reúnen en 1998, convencen a algunos países del Asia Central que hace poco han logrado su independencia de la Unión Soviética y producen el Convenio de Arjus, que es básicamente un convenio sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas medioambientales. Y este tratado es de 1998. Es un tratado que si bien ha entrado en vigor, los Estados, parte, muchos de la Unión Europea, como 26, no han legislado. El único país que ha realmente legislado y que inmediatamente aprobó, ratificó y legisló fue España. Pero claro, España sufre mucho, igual que América Latina, de la presión de lo políticamente correcto y de la opinión de los medios, etcétera, sobre los políticos. Los políticos viven tiranizados respecto a lo que van a pensar de ellos, los votos que van a conseguir y quienes los tiranizan son los constructores de lo políticamente correcto, que son las universidades y los medios de comunicación. Pues bien, en la cuarta reunión de los países miembros del convenio de Arjus, convenio del cual los mismos ambientalistas se quejan de que es inoperante porque los Estados se rehúsan a hacerlo funcional, ¿quién participa? La Cepal. Llega la Cepal y saca un comunicado, que acá lo tengo, del 7 de julio del 2014, comunicado de la Cepal. Y la Cepal dice en este comunicado, en Maastricht, la Cepal destacó la importancia de aprender del proceso europeo de aplicación cabal o efectiva de los derechos de acceso, especialmente ahora que los países de América Latina y el Caribe están decidiendo sobre la naturaleza. Lo que es muy interesante es que son los países de América Latina y el Caribe, pero naturalmente, como siempre ocurre con estas cosas, los países desarrollados están fuera de juego. Toda esta doctrina se había venido desarrollando y empezó a fracasar primero en la cumbre de Copenhague porque se descubrió que la data científica que se iba a utilizar para convencer a los Estados a firmar el acuerdo sobre el medio ambiente de Copenhague, del acuerdo de Naciones Unidas, estaba manipulada. No era cierto. Muchos países se retiraron. Colapsó la cumbre de Copenhague. Luego la cumbre de Río, llamada la cumbre de Río más 20, y la cumbre de Río también fracasó. Y los mismos medioambientalistas confiesan su fracaso. Y acá tengo la noticia del 22 de junio del 2012. Los Estados Unidos no aceptaron esto ni ningún país desarrollado. Acá está la noticia de la BBC del 22 de junio del 2012 que dice en medio de la discordia y la crítica termina la cumbre de Río. O sea, no hubo acuerdo. Y dice la misma BBC, es claro que muchos países no quisieron cambiar de rumbo. Los Estados Unidos, el Canadá y muchas naciones desarrolladas quisieron continuar como estaban. O sea, no quisieron firmar el acuerdo de Río. Pero el truco es lo que no puedes comértelo de un bocado, lo cortas en pedazos pequeños. Y entonces el intento de Arjus, que en realidad ha fracasado en el año 98, de embutir lo que era simplemente un enunciado de una declaración y convertirlo en derecho, no ha tenido éxito porque muchos de los países miembros no han querido legislar. Pero la Cepal ya había ido a la cuarta reunión y entonces hizo una versión que podríamos llamar simplificada, un copy-paste simplificado pero con más maldad que Arjus. Y usa la palabra maldad acá porque la voy a explicar. Y produjo el Acuerdo Regional de Escazú. Y acá lo tengo, que es el 4 de marzo de 2018. ¿En qué se diferencia de todo lo anterior? En que el poder de representar, el poder de representación, el poder de participación que toda persona debe tener de acuerdo al principio 10 de la declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas del 92, que está acá, de la declaración de Río, ese derecho queda mediatizado hábilmente. La Cepal, en el artículo segundo, lo que hace es introducir el control de la gestión territorial por intermedio de ONGs nacionales o extranjeras registradas en los países miembros, en este caso en el Perú. Y dice, artículo 2, inciso D, por público se entiende una o varias personas físicas o jurídicas y las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas que son nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado o parte. Lo que establece este inciso es que los titulares de la acción no solamente son la comunidad de Tiamaría o de las Bambas o del lote 192 en el caso del petróleo, sino que a través de este artículo, de un tratado de derechos humanos, esas acciones sobre participación pública, la titularidad de la acción sobre participación pública, la titularidad de la acción sobre acceso a la información y a la justicia, pasa indistintamente a personas o a ONGs y esas ONGs pueden ser las titulares de la acción y esas ONGs pueden ser peruanas, pero también pueden ser ONGs extranjeras que se han registrado en el Perú. Uno diría, bueno, hasta ahora esto es así, así funciona el mundo, entonces no hay que criticar tanto, en fin. Pero, en primer lugar, el Acuerdo de Azcazú no añade nada a la legislación peruana. O sea, el acceso a la información está garantizado por la Constitución e incluso existe el habeas data, con el cual, como el habeas corpus, yo presento un habeas data y el Estado está obligado a entregarme la información. La participación pública no solamente está regulada por la Constitución y las leyes, sino que hay una ley de consulta previa específica. Y el acceso a la justicia está absolutamente garantizado, no solamente por la Constitución política del Estado, sino por los tratados internacionales sobre la materia que el Perú ha suscrito. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este Acuerdo de Azcazú? Que estos tres temas, información, justicia y participación pública, puedan ser objeto de judicialización por parte de las ONGs. Ahora bien, demandan al Estado o demandan a una empresa por no entregar información, por obstaculizar la representación o la participación del público, que incluya las ONGs, o insatisfechos con el curso de la justicia por no tener el acceso a la justicia que se merece. Esa demanda pasará por todas las instancias correspondientes. Dicen los partidarios de Azcazú, no hay ningún peligro de internacionalización, eso es mentira. Este no es un acuerdo globalista sobre el territorio peruano, no hay ninguna sesión de soberanía aquí. Sin embargo, eso no es cierto, porque agotadas las instancias nacionales, como este es un tratado de derechos humanos fundamentalmente, su destino final, su verdadera última instancia, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque la materia de este tratado, el acceso a la justicia, la participación del público en asuntos medioambientales y el acceso a la información, son temas de derechos humanos. Pero este tratado los ata a la gestión del territorio. Y quien va a decidir de esa demanda sobre la gestión del territorio como derecho humano, si este tratado se apruebe y se ratifica, no van a ser los tribunales peruanos ni las autoridades peruanas. Va a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa Corte que cuando el Congreso quiso sancionar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que habían prevaricado porque habían anulado un voto válido de un vocal jubilado en una sentencia anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino para prohibirle al Congreso que haga eso y el Congreso se asustó y no lo hizo. Entonces, la realidad es que la decisión respecto a los conflictos jurídicos en estas materias terminará en los casos de las personas, las organizaciones, las asociaciones, terminará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Y si un Estado aparte quiere demandarnos, terminaremos en la Haya. Pero en ambos casos, la última instancia es supranacional. Tercer punto de globalización enormemente importante, y con esto termino, si bien hay mucho más, y es que en este tipo de tratados normalmente hay una secretaría pro-tempio. Esto es que los países miembros del tratado se rotan la secretaría con los principios de equidad e imparcialidad. Acá no. Acá toda la información obtenida por las ONGs, las asociaciones, etc., a través de sus procesos administrativos y judiciales, se acumula en la CEPAL, que es un organismo internacional dependiente de Naciones Unidas o que forma parte de Naciones Unidas. Pero ahí no termina la cosa. La secretaría del acuerdo está permanentemente en manos de la CEPAL. Esto es, está permanentemente en manos de burócratas internacionales que nadie ha elegido, que no tienen representatividad política de ninguna de las naciones, que están instalados en este organismo internacional y que por virtud del acuerdo de Escazú se convierten en los administradores de la gestión de este tratado. Porque los tratados se ven muy bonitos en la letra, pero más importante en los tratados es lo que no se ve que lo que se ve. ¿Por qué? Porque lo que se ve es un lenguaje de enorme justicia y nobleza y humanidad aparente. Lo que no se ve es el mecanismo que el tratado pone en marcha. Hemos visto en la portada del diario Gestión que ahora hay 220 conflictos sociales, claro, la mayoría de ellos por el COVID-19. Hemos visto los camiones en el Cusco quemados que transportaban mineral de las bandas. Pues bien, esos conflictos van a ser instrumentalizados políticamente porque el ambientalismo en el Perú está altamente politizado. Es patrimonio de la izquierda más radical, tanto de la izquierda radical parlamentaria como no parlamentaria. Y las ONGs, voy a dar un ejemplo, las ONGs cocaleras van a utilizar el acuerdo de Escazú, si es que el Congreso lo aprueba, para seguir todas las instancias judiciales diciendo que el Estado los perjudica en su prohibición respecto al cultivo de la hoja de coca hasta llegar a San José de Costa Rica. Y ahí el Estado peruano no tendrá ninguna injerencia sobre esos asuntos. O dirá que las Fuerzas Armadas en el BRAEM obstaculizan la participación pública y demandarán. Y quien decidirá si las Fuerzas Armadas obstaculizan la participación pública en el BRAEM o no entregan información suficiente, no serán los tribunales peruanos al final del día, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Eso es lo que no se ve. La máquina que este acuerdo pone en marcha. Y esa máquina no es, como dicen, los que no se han pronunciado sobre el fondo del tratado, un asunto que no tiene nada que ver con la globalización y que el tema del AIA es entre los Estados parte. Es cierto, el tema del AIA es solo una disputa entre países, pero las disputas internas que se generen por los temas del tratado, esas, como es un tratado de derechos humanos, terminan en San José de Costa Rica. Terminan en una instancia supranacional que va a sentenciar sobre la gestión del territorio peruano. Esto va a sentenciar sobre la soberanía peruana. ¿Qué significa soberanía jurídica y constitucionalmente? La gente confunde soberanía con independencia. No es lo mismo. La independencia es no estar sometido a un poder externo. Acá se pierde independencia. Pero la soberanía es algo muy importante. Es el poder de mando legal que uno tiene en su país. Que las autoridades electas, el poder de mando que las autoridades electas tienen constitucional y legalmente en su propio país y en temas de gestión territorial, en temas de combate contra el narcotráfico. Todos estos asuntos, no solamente en temas dineros, van a terminar finalmente como casos de derechos humanos ante la Corte de Derechos Humanos de San José, en Costa Rica. Pancho, la señora Alicia Bárcena, que es secretaria ejecutiva de CEPAL, o que era por lo menos, escribe en los considerandos en introducción de este acuerdo unas líneas que quiero leer para tu comentario. Dice, con este acuerdo, nuestra región también brinda un magnífico ejemplo de cómo equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible, asegurando la participación del público en todas las decisiones que lo afectan y estableciendo una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Nuestros países refutan la falsa dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. No puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías. ¿Qué opinas? Bueno, yo soy un partícipe de la protección del medio ambiente. Yo creo que se deben tomar todas las medidas necesarias para no contaminar nuestros ríos, para vivir en ambientes sanos. Pero ahí hay un postulado ideológico. Cuando se habla de una nueva forma en la cual la economía, el mercado, el medio ambiente subsisten, implica necesariamente un cambio político. Y esto viene de la Declaración del Río de 1992. Esas son las palabras textuales de la Declaración del Río del 92, con sus 400 ONGs aplaudiendo y sus 17.000 ambientalistas aplaudiendo. Es por eso que las cumbres del medio ambiente en Copenhague, en Río, en París, fracasan una tras otra. Porque quienes no se creen en el cuento de la señora Bárcena, los que leen, los que están informados, los que tienen los mejores juristas en sus cancillerías, ¿quiénes son? Las potencias. Ni los Estados Unidos, ni los países desarrollados, no firman los acuerdos de estas cumbres internacionales, o establecen reservas, o en el caso de los Estados Unidos, retiran una y otra vez su firma. El presidente Obama se rehusó a mantener la firma en los Estados Unidos en Río más 20, el año 2012. No el presidente Trump, el presidente Obama. Porque los países que tienen economías desarrolladas saben que si aceptan los presupuestos que están en el Acuerdo de Escazú, encadenan su futuro a los ambientalistas. Los ambientalistas los van a empapelar y no quieren dejarse empapelar. Pero, a ver, me resisto a pensar que están de acuerdo solamente los que no han leído, como señalas tú, da la impresión. Porque el candidato Julio Guzmán a la presidencia ha puesto un tuit y da la impresión que hubiera leído muy bien esto, porque dice que el Acuerdo de Escazú es importante y debe ratificarse. Imaginemos que fuera presidente de la República, ¿no? Debe ratificarse. La campaña de desinformación en contra es vergonzosa y deja en evidencia a sus opositores como la confiere, que dice rechazarlo porque afectaría nuestra soberanía nacional y frenaría las inversiones. Toca desmentirnos. ¿No ha leído Julio Guzmán? No. Mi hipótesis es que pareciera que no lo ha leído. Y la razón es muy sencilla. Para pertenecer a cierto bando, solo se necesita decir lo mismo que todos los demás. Porque hay una tiranía de opinión. Es así de simple. Y el señor Julio Guzmán, que pertenece a cierto bando, y que quiere los votos y que quiere la compañía de esa gente, pues no les va a dar la contra. No se va a tomar ni la molestia de leer el tratado. Y si lo lee, probablemente porque no es su profesión, no comprende las consecuencias ulteriores. Hablando de desinformación, todos los que escriben a favor del Acuerdo de Escazú en la prensa peruana, utilizan ese término. La desinformación, la confies, los sectores empresariales. No es desinformación. Es la letra del tratado. Los que desinforman son ellos. Que siempre defienden el tratado adjetivando y calificando a los oponentes del tratado y acusándolos de desinformar. Pero nunca entran, como yo acabo de hacer, por ejemplo, en el caso de lo que se entiende por público, al fondo del tratado mismo. Y nunca quieren discutir eso. Vamos al artículo tercero. El artículo tercero muestra cómo funciona esto. En los incisos C, G y K se establece el principio de no regresión, el principio de progresividad, el principio de equidad intergeneracional, recuerda este término, y el principio pro persona. Lo que dicen estos incisos, lo que mandan estos incisos en el Acuerdo de Escazú, es que si se da una sentencia sobre participación pública, o sea, el juez está sentado y da una sentencia, que además el Acuerdo de Escazú dice que los jueces usan tanto la normativa nacional como la internacional. Esto es, pueden usar incluso tratados de medio ambiente que el Perú no ha firmado. pueden usar en género la normativa internacional. Ya ocurre en el campo de los derechos humanos, en que las sentencias de la Corte Suprema están llenas de citas, de tratados que no ha firmado el Perú, otros que sí ha firmado, lleno de citas, de tratadistas, que son de Kazajistán, de España, sobre todo se plagia mucho lo español, en fin, de distintas partes del mundo. Y entonces, lo que dicen estos incisos es que si una sentencia judicial sobre participación pública, o acceso a la justicia, y a la información, se da en los términos del acuerdo, digamos, aplicando jurisprudencia que el Perú no ha aprobado en forma de tratado en otros tratados, no puede ser revisada si es que se considera que eso es un retroceso en los niveles de protección al ambiente. Ahora, ¿quién es el juez de si eso es un retroceso en los niveles de protección al ambiente? Las ONGs. ¿Qué significa el principio de progresividad? Significa un mecanismo de progresión creciente hacia el futuro que está basado en lo que ellos llaman la equidad intergeneracional. Nunca hay marcha atrás. Todo se hace por las futuras generaciones. Ahora, lo que es bueno para las futuras generaciones tiene una parte objetiva. Naturalmente, a las futuras generaciones no les resultaría beneficioso vivir en un mundo inmundo y contaminado, pero por el otro lado es un gran pretexto subjetivo para imponer determinados criterios para que los jueces puedan fallar de una manera digamos proambientalismo radical pro-ONGs radicales. Se dice que es en aras de las futuras generaciones. Ahora, ¿cómo saber si a ciencia cierta eso va a beneficiar a las futuras generaciones? No hay manera, pero ahí no termina el asunto. Esto es, la acción judicial se basa en el principio pro-persona, que es más conocido en derecho internacional como el principio pro-homine. Esto es que en un litigio sobre un bien jurídico tutelado por el acuerdo de escasor, participación pública en el caso de una mina o en el caso de una plataforma petrolera o un campo gasífero, una explotación forestal o el cultivo de coca o las acciones militares en el BRAEM. En ese caso, el principio pro-homine significa que se debe aplicar la norma más favorable a la persona o comunidad sobre cualquiera otra entidad, o sea, sobre el Estado o sobre las empresas. Esto parece de sentido común, correcto, favorecer a la persona o la comunidad. Pero, volvamos al artículo segundo. Es lo que el acuerdo de escasor define por público y entonces la más favorable ¿para quién? Para las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas que son nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado parte. O sea, ONGs nacionales o ONGs extranjeras registradas en el Perú son aquellas beneficiarias del principio pro-persona o pro-homine frente al Estado, frente a las empresas, frente a las fuerzas armadas. Imaginemos, el primer ejemplo que yo di fue el de la Amazonía. En realidad el tratado se aplica a todo el territorio nacional, a las 200 mías de mar territorial, a las costas, sierra y selva, pero la Amazonía presenta un caso dramático porque nosotros nos alternamos con Colombia como el primer país productor de cocaína refinada. y si a través de las ONGs hay una parálisis de la acción policial militar en la ceja de selva, si hay una parálisis en la actividad empresarial en la Amazonía, pues va a ser como el chapare boliviano. Vamos a tener un mega chapare, un chapare gigantesco que va a estar a lo largo de toda la ceja de montaña desde Cajamarca hasta Madre de Dios, Cusco y Puno. Y entonces esto no puede permitirse. El peligro que el Acuerdo de Escazú plantea es un peligro real dada las circunstancias particulares del Perú. Cuando España ratifica el acuerdo danés, el de Arcus, lo hace porque no tiene la geografía ni la producción de drogas ni las minas que tiene el Perú. Cada país tiene que evaluar si un tratado le conviene o no le conviene en función de su propia realidad, en función de qué recursos son afectados por el tratado, en función de cómo su política es afectada por el tratado, en función de qué poder le da a entes supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ocuparse de esta fusión de los derechos humanos con la gestión territorial y finalmente qué poder le da a otros estados para arrastrarlo a la Corte Internacional de Justicia si ese otro estado piensa que uno no está dando la participación pública, el acceso a la información o el acceso a la justicia que se debe dar. Y entonces el caso peruano representa un caso digamos emblemático hemos tenido el baguazo 24 policías desgollados hemos tenido el caso del lote 192 la destrucción deliberada de tramos del oleoducto norperuano las bambas Tía María el bloqueo absoluto de Tía María y entonces naturalmente el acuerdo de Escazú da instrumentos formidables a esas organizaciones extremistas no sólo al buen burgués que se pasea por las calles de Lima sino a los activistas extremistas entonces no hay que ser ingenios no se trata de estar contra los tratados internacionales como estoy demostrando no se trata de desinformar yo estoy informando estoy diciendo exactamente qué significa el articulado del acuerdo de Escazú cómo nos afecta el congreso tú crees que en la dinámica actual en que se encuentra va a proceder a ratificar este acuerdo bueno no lo puedo saber yo tengo la esperanza de que no lo haga pero hay una falacia primero dice si este acuerdo es muy conveniente porque es una cosa que pide la OSD mentira la OSD o el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial no necesitan que son acuerdos universales de acuerdos regionales ni van a condicionar sus instrumentos financieros o su ayuda financiera dependiendo de los casos a un acuerdo regional sobre estas materias eso en primer lugar de tal manera que ahí hay una falacia segunda falacia así el Perú no lo firme entra en vigor de todas maneras no es cierto no entrará en vigor el tratado pero será vinculante para aquellos que lo han aprobado y ratificado y no será vinculante así esté en vigor para aquellos que no lo han aprobado y no lo han ratificado ¿qué significa esto? significa que tratándose de un artículo de derechos humanos tiene que ser aprobado por el Congreso si no ¿qué cosa hace en el Congreso? ¿por qué el tratado está en la Comisión de Relaciones Exteriores si va a entrar en vigor automáticamente de todas maneras? eso es una falacia está en la Comisión de Relaciones del Congreso para que haya un dictamen porque sin ese dictamen sea un dictamen de archivamiento para ir al pleno sin ese dictamen no puede aprobarse o rechazarse el tratado ¿por qué? porque es un tratado que modifica la constitución política del Estado modifica los alcances de nuestra soberanía disminuyéndola modifica los alcances de la independencia del Perú disminuyéndola y entonces naturalmente para los burócratas de Naciones Unidas que son miles estas cosas les encantan para los burócratas de la CEPAL pero para los peruanos que tienen que lidiar día a día con los conflictos sociales para un Estado que tiene que combatir el narcotráfico de manera activa en fin esto no es teoría esto no es retórica celestial esto es realmente un instrumento jurídico que si fuera a parar en manos de buena fe no habría ningún problema pero por desgracia como ha ocurrido en el caso de los derechos humanos ya sabemos dónde quiénes va a ir a parar el acuerdo de Escazú y cuáles van a ser sus consecuencias para el Perú eso te quería preguntar ¿quiénes crees tú que están interesados en este momento en patrocinar y defender este acuerdo políticamente porque les conviene políticamente o les conviene el punto de vista de los intereses que pueden tener vía las ONGs bueno en primer lugar la izquierda neomarcista filosóficamente postmoderna porque no es una decisión peruana es una actitud global y entonces ellos están incluidos en el coro global de la izquierda neomarcista que en todas partes del mundo pide la aprobación de estos acuerdos es muy interesante que sólo exista el acuerdo de Arjus y ahora desde el 2018 el de la Cepal no hay más esto está empujado en el caso de la Cepal además en el momento de la pandemia del coronavirus con la esperanza probablemente de que nadie se diera cuenta y las mentes estuviesen en problemas más dramáticos como la de la señora que persigue al presidente de la república porque su marido está agonizando en un hospital público y ella no puede verlo ni puede saber nada de él hasta que muere pero la realidad es que son las ONGs son partidos políticos que conocemos que están en el congreso partidos de izquierda como el Frente Amplio por ejemplo quienes públicamente están defendiendo este acuerdo las consecuencias políticos ambientalistas como el padre Arana defienden este acuerdo las consecuencias para la economía y para el país cuáles serían si este acuerdo se llega a ratificar las inmediatas mira Alfonso las consecuencias de la pandemia para ser ya son terribles estamos en un crecimiento de menos 12 menos 12.5 esto revelado por el presidente del Banco Central de Reserva el señor Velarde que es equivalente al 12.3 menos 12.3 que tuvimos en el último año del primer gobierno de Alan García que fue catastrófico ha tomado 30 años recuperarse de esa situación y de golpe una pandemia global nos hunde a una situación terrible económica similar a la de hace 30 años sino mucho peor las empresas que están quebrando son miles Soyuz que está está liquidando está liquidando porque no puede operar bajo las condiciones del COVID-19 y bajo las condiciones que el Estado le exigen sus protocolos eso pasa con miles de empresas el desempleo es gigantesco solo en el plano informal el 72% de nuestra economía es informal y representa un universo de 12 millones de personas ponte que 3 millones de personas sean pequeños empresarios 3 y los otros 9 los otros 9 son gente que vive del día al día y que van a quedar desempleados o sea estamos entrando tú has hablado de que Hernando de Soto alerta sobre una conmoción social yo coincido con él 100% yo creo que las prioridades del gobierno tienen que centrarse en ese terreno los decretos de urgencia del gobierno han sido perniciosos para la economía porque han partido del supuesto que las empresas podían seguir pagando licencia con goce de haberes vacaciones finalmente negociaciones para reducir los sueldos pero siempre evitando la suspensión perfecta la suspensión si se hubiese dejado el derecho laboral como estaba el 14 de marzo del año 2020 las empresas hubieran aplicado la suspensión perfecta pero los trabajadores hubieran conservado sus empleos con las liquidaciones con las quiebras con las ruinas las disoluciones los trabajadores pierden sus empleos y las empresas pierden su capital aguantan 30 días aguantan 60 días nadie aguanta 100 días entonces el Perú se ha descapitalizado y en ese contexto en ese contexto donde quedan elementos objetivos de la vida económica como es la minería como es el gas como es el petróleo como es la pesca como es la agricultura intensiva en la costa ganada al desierto pero que ya quisieron trabar intentando imponerles un régimen laboral como si se tratara de industrias comunes menos mal que fracasaron pues ahora van a alegar argumentos ambientales al amparo del acuerdo de Escazú y trabar esa actividad económica o sea un Perú que está en este momento en el menos 12.5 y aumentando de crecimiento o sea que será el menos 13 el menos 14 y el menos 15 no puede darse el lujo de firmar un tratado que corre el riesgo de paralizar los sectores más productivos de su economía ¿Quién toma la decisión final sobre este tema del acuerdo de Escazú? El Congreso de la República El Canciller y el Presidente de la República No, el Congreso de la República si el Congreso no lo aprueba se acabó Las convenciones de Lima voy a dar un ejemplo que me tocó a mí como canciller Las convenciones de Lima tenían un defecto estructural que hacía que no fuese conveniente para el interés nacional aprobarlas pero estaban en el Congreso para aprobarse ya habían tenido lugar 60 audiencias se había escuchado a todos los sectores la mayor parte en contra pero por otras razones que no eran las razones que hacían inconvenientes a las convenciones de Lima pero el Congreso no las aprobó y finalmente las retiramos del Congreso y Chile las retiró y eso no envenenó la relación con el O sea no aprobar el acuerdo de Escazú no va a envenenar nuestra relación con nadie no le hace daño a nadie y nos hace daño a nosotros o sea todo depende del Congreso si el Congreso hubiese aprobado las convenciones de Lima no hubiera habido nada que hacer de ahí hubiera ido donde el presidente el presidente hubiera podido objetar pero hubiera sido un juego de ping pong hubieran regresado algún presidente las hubiera ratificado o sea en pocas palabras el Congreso es quien aprueba los tratados internacionales porque este tratado en especial tiene rango constitucional y el poder constituyente está en el Congreso de la República 30 segundos para terminar ¿puede el Ejecutivo retirar del Congreso el convenio? Yo creo que puede retirar el convenio es una opción la otra opción es dejar en libertad al Congreso para que la Comisión de Relaciones Exteriores decida su archivo y a mí me parece que ese es el camino menos conflictivo y el mejor camino para el Perú dejar que el Poder Legislativo decida cuál es el destino de ese tratado y yo ruego a Dios que el destino de ese tratado sea el archivamiento y el olvido Pancho gracias por acompañarnos como siempre muy amable por tus declaraciones y tu conversación hasta la próxima gracias Alfonso bien amigos eso es todo por hoy hasta mañana a las 7 en punto gracias por acompañarnos